Santa Sede. Los jóvenes deben ser sujetos del anuncio del Evangelio, afirman los padres sinodales. En el tercer día de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se desarrolla en el Vaticano, con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, se llegó a una descripción de donde nace la esperanza de los padres sinodales. Los jóvenes no deben ser objeto, sino sujeto de la proclamación del Evangelio. La idea definida es la de un renovado protagonismo misionero en la Iglesia, en campo social y político, para que las nuevas generaciones sean fermento y luz del mundo, artífices de la paz y la civilización del amor. Durante las intervenciones sinodales, se realzó la importancia de incidir en la catequesis y la liturgia, que junto con la devoción popular salvaguardaron la fe de muchos cristianos en contextos de persecución. Por eso sugirieron que es preciso, además, hablar a los jóvenes sobre la importancia de la oración. Pero por su parte, es esencial que también la Iglesia rece por los jóvenes y por su vocación.